¿Qué es la Oso de Oro? En el año de 2009 con La Teta Asustada, esta vez, si bien es cierto el premio le fue esquivo, ha ganado mucha crítica positiva a nivel mundial porque es una película que si bien es cierto está rodada íntegramente en Canadá con capitales franceses, españoles y canadienses, es una película que su autora ha tildado de muy peruana. A pesar de que es su primera película en inglés, a pesar de que el único vínculo que tendría con el Perú es simplemente la presencia de la mismísima Claudia. Habría que considerar las actuaciones importantes de Jennifer Connelly, aquella actriz que ya ha sido ganadora de un Oscar precisamente en una película Mente Brillante en la que ella es la esposa del matemático afectado por la esquizofrenia. Y hoy día la tenemos representando el papel de una madre soltera tratando de imponerse de un mundo muy difícil como la sociedad canadiense y todas las repercusiones que eso trae. También las actuaciones de Celia Murphy y Melanie Laurent que nos traen a colación pues esta gran película de Claudia Yosa. Al mismo tiempo la presentación ya en trabajo de postproducción que viene desarrollando a los 40 una ópera prima del joven director Bruno Ascenso, este niño a quien hemos visto crecer en la televisión peruana y que hoy está dando sus primeros frutos ya en materia de dirección. Esta película ya nos ha presentado algunos trailers que están circulando en internet por supuesto. A los 40 reúne un grupo de historias sumadas unas con otras pero que tiene un fondo común el llegar a los 40 años. Cuenta con las participaciones actorales de casi todo el equipo de nuestros queridísimos pataclón donde destaca pues Carlos Alcántara, destaca Carlos Carlin, Joana San Miguel, Wendy Ramos y otros actores que ya se han convertido en populares en el cine y la televisión peruana como Yanela Neira, como Katia Condos, Andrés Vice, entre otros. Vamos a disfrutar precisamente de un interesante refresh de estas dos películas aquí en Tiempo de Cine. El miércoles 12 de febrero la directora, guionista y productora peruana Claudia Yosa volvió a competir en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Donde su anterior película, La Teta Asustada, ganó El Oso de Oro en su edición del 2009 y ahora participa con A Loft, No Llores Vuela, antes conocida como Cry Fly, su primera cinta en inglés coproducida por Francia, España y Canadá. Protagonizada por Jennifer Connelly, Cillian Murphy y Melanie Laurent. Cinta que pese a filmarse en Canadá, ha sido calificada por su autora como muy peruana. A Loft fue el título original de la historia. Siempre estuvo ahí. A Loft es una palabra muy bella, simple, pero que refleja el espíritu de la película. Es una palabra antigua en inglés que significa suspendido en el aire como en lo alto. Como se sabe, A Loft, cuyo título en español es No Llores Vuela, narra la historia de Nana Kuning, interpretada por Jennifer Connelly, quien es madre de los niños Greta, que padece una enfermedad terminal, e Iván. El pequeño, aficionado a las aves, es separado de su madre. Dos décadas después, ella se ha convertido en una famosa artista y curadora. Y él, Cillian Murphy, en un peculiar cetrero que vive marcado por las huellas de una doble ausencia. Una joven periodista interpretada por Melanie Laurent propiciará un encuentro entre ambos que nos hará cuestionarnos el sentido de la vida y del arte, para plantearnos la posibilidad de asumir una vida plena a pesar de las incertidumbres. Claudia Llosa llegó a la historia de No Llores Vuela porque tuvo una experiencia parecida cuando era pequeña. Ella y su hermana se cayeron al hielo en una laguna en la cordillera blanca en el Perú. Gracias a Dios, en su caso, no ocurrió ninguna tragedia, pero esta idea de cómo dos hermanos se ayudan y qué pasa si de manera accidental se muere el otro y cómo uno se enfrenta a esa ausencia, a esa pérdida, fue lo que inspiró el argumento. Llosa se preguntaba qué consecuencias trae esa pérdida a la dinámica familiar. Posteriormente, vio un documental que hablaba de la percepción de la luz, de cómo al interior del hielo lo que uno cree que es la salida, que es la luz, pues es en realidad el sol reflejado en el hielo, o sea, una trampa, y lo que se percibe como oscuridad es el hueco por donde hay que salir. Le pareció una imagen muy potente porque habla de lo impredecible que es la vida. Uno cree que está tomando las decisiones correctas, que está uno haciendo lo mejor, y es completamente lo contrario. A veces, cuando uno se equivoca, encuentra uno la salida o el verdadero camino para encontrar el destino. A partir de ahí, se fue gestando la historia. La cineasta peruana, que en sus dos previas cintas trabajó con numerosos intérpretes no profesionales, destaca ahora la labor de su actual trío estelar y multinacional. La experiencia de trabajar con actores ha sido distinta e igual de fascinante para ella, que, según manifiesta, quería acercarse lo más posible a cada uno de los personajes, estar con ellos, con la cámara cerca desde lo emocional y lo sensorial, y trabajar así le permite probar cosas, cambiar, arriesgar, y hasta ha probado trabajar sin cortar y decir acción. Cabe destacar que Claudia Llosa debutó en el cine internacional, compitiendo en el Festival de Sundance del año 2006 con Mada Inusa, cinta con la que ganó numerosos premios internacionales, como el Premio Fipresí de la Crítica Internacional en el Festival de Rotterdam, y el Premio a la Mejor Película Latinoamericana en el Festival de Málaga. Y es tiempo santo, él ya no nos ve. ¿Has visto sus ojos? Son más claritos, ¿viste? Y los tuyos del color de tu misma caca. Ya déjate de soncera ya. A Love sigue el hilo temático marcado por la cineasta con la teta asustada. Si ahí abordaba el drama de las mujeres violadas en Perú en las dos décadas de guerra y terrorismo, en A Love recurre a territorios alejados de país natal para avanzar en el tratamiento de lo sagrado, pero sin acomodarme en lo conocido. Del canto quechua que sedujo a Berlín en el 2009 de la mano de su actriz Magali Solier y los agrestes escenarios de Lima, pasó Yosa a esa historia entre fríos polares, donde de nuevo cabe la superstición y lo místico. Las diferencias aparentemente abismales entre una y otra película acaban no siéndolo tanto, insiste esta cineasta, que se siente como en casa en la Berlinale. Claudia Yosa manifestó que estar en la Berlinale es casi como estar en familia. Todo es magnífico, como se la recibió ahora y como se la recibió entonces. Así que antes de pensar en cómo acabará este festival, ella quiere disfrutar del momento. Si entonces acudió con la tranquilidad de ánimo de debutante y pocas demandas de entrevistas por parte de los medios acreditados en el festival, al menos hasta que se llevó al premio, ahora el equipo de A Love, tanto Yosa como sus actores, iban de entrevista en entrevista en un salón de un hotel de lujo berlinés. Como la teta asustada, el actual filme a competición de Yosa es un 80% de producción española y la única representante del cine hispano en esta Berlinale. La Sony Pictures Classics adquirió los derechos de distribución de No Llores Vuela para todo Estados Unidos y América Latina. El acuerdo fue sellado la noche del miércoles 5 de febrero en Berlín entre el productor ejecutivo de la película, Mark Johnson, la representante de la agencia de ventas Dreamcatchers Marina Fuentes y un representante de la Sony Pictures Classics. Continuando con el cine peruano, la productora cinematográfica Tondero Producciones lanzó el tráiler de la película a los 40. Me hubieras dicho. Tondero Films presenta. ¿Cómo no va a ir? Anda, búscale, sácala de las mechas. Párate en la cama de una buena vez, te voy a dar con herrillas. No me das sangre, no paro, te lo pongo a mi madre. ¿No es un almuerzo con destre? No, es un almuerzo de reencuentro, exclusivamente para rajar, si vas así nos destruye. ¡Chao, ven y te voy! Ojalá se te rompa un taco. Ojalá que no, porque son tuyos. ¡Que se acabe! Con el propósito de lograr su ingreso al mercado internacional, el actor y director de cine, Bruno Ascenso, anunció el rodaje y estreno del primer tráiler de su ópera prima, a los 40, que reúne a los recordados clowns Carlos Alcántara, Carlos Carlin, Johanna Sanmiguel y Wendy Ramos, así como populares rostros televisivos como Yanela Neira, Katia Condos y Andrés Vice, entre otros. ¿Uno es que estaban acá? No, no, tu papá se comió algunos. ¿Mi papá? Quisiera ser un teletuby nada más, sin tener que estudiar, y tener que trabajar. ¡Gol! ¿Viste, huevo? ¿Qué metió? ¿Qué no metió? De los productores de Asumari. La voy a matar. Oye, huevo, ¿no te estás tirando a la tía Julia? No, bro, nada. O sea, un poco, puede ser. ¡Qué bonitos que son, ¿no? Nunca te ha pasado que cuando has visto... La idea es que sea un éxito en nuestro país, pero también se desea se estrene en otros países. Por eso, la presencia de la actriz argentina Lali Espósito, quien es conocida en Sudamérica y Europa. Asimismo, el tema de esta cinta es universal, y la historia puede funcionar perfectamente en otro lugar, detalle que remarcó Carlos Alcántara, quien también es productor de la nueva película nacional. Lali Espósito, Andrés Vice, Estefano Salvini y Patricia Portocarreta. La vida recién empieza a los 40. A los 40 cuenta la historia de cinco amigas muy cercanas que estuvieron juntas en el colegio y a los 40 años aproximadamente deciden reunirse, provocando una serie de situaciones muy graciosas, pues las vidas de algunas han cambiado mucho desde la adolescencia. Se pueden encontrar el próximo año. Estreno primero de mayo, solo en Cines. Como ven, el cine peruano está en franco florecimiento. Esto tendrá que ver un poco con la economía, la macroeconomía, que es la que está bollante en los últimos tiempos en nuestro país. Debido a ello, los inversores cada vez son mayores en materia de cinematografía. No solamente tenemos estos dos films, hay otros que están en trabajo de postproducción, como por ejemplo, dulce deliciosa, fruta seca de Chicho Durán y también el trabajo que ha realizado Carlos Alcántara en Perro Guardián, que se anuncia para el mes de septiembre de este año. Así es que tenemos mucho que ver todavía en el cine peruano. Ya regresamos aquí en Tiempo de Cine.